Amigos televidentes, porque muchos sabemos que Colombia no está pasando por su mejor momento. A pesar de que, bueno, pues la pandemia ha contagiado cerca de 3 millones de habitantes el pasado 28 de abril, se convocó a un paro nacional para expresarse en contra de la reforma tributaria, la cual hace un par de días su presidente Iván Duque aseguró que tendría algunos cambios. No obstante, esto no ha sido suficiente para apaciguar las aguas, pues lo que se reclama es que se retire por completo, ya que esto agravaría los problemas económicos que han tenido que afrontar los colombianos. Son varios los deportistas, cantantes y famosos los que han expresado todo su apoyo al pueblo cafetero por el momento que, bueno, pues se ha generado y lo duro que están pasando. Vamos a ver. Colombia pasa duros momentos debido a la reforma tributaria que impulsa el gobierno nacional que llevó a los ciudadanos a salir a las calles a protestar. Ante esta lamentable situación, varios deportistas, cantantes y famosos expresaron su apoyo al país cafetero. Siendo Cali una de las ciudades más afectadas, el Club Deportivo América de Cali salió con la bandera de Colombia durante los actos protocolarios del Partido Contra Millonarios. Por otro lado, el ex arquero de la selección colombiana, René Higuita, se pronunció en su cuenta de Twitter en contra de la reforma tributaria, publicando Los ídolos nos debemos al pueblo y somos el pueblo, no a la reforma tributaria. El cantante colombiano Juanes también expresó su apoyo a través de su cuenta de Twitter, haciendo un llamado al presidente Iván Duque en el que pide que, por favor, se escuche el pueblo colombiano. Asimismo, el reguetonero J Balvin grabó un video en el que expresa su desacuerdo con la reforma tributaria e invitó a deportistas, músicos e influencers a manifestarse al respecto. La artista barranquillera Shakira también se pronunció ante la compleja situación que está viviendo su país natal. Mediante las redes sociales, indicó que los hechos donde algunos ciudadanos han perdido la vida en medio de las protestas son inaceptables. La cantante, que siempre defiende las causas benéficas, pidió al gobierno tomar medidas urgentes. Nicky Jam, por su lado, colocó como foto de perfil de su Instagram la bandera de Colombia y además posteó una foto con el siguiente mensaje. Empatía, luchar aunque no te falte nada, porque a algunos les falta todo, no a la reforma tributaria. Así es como el cantante de música urbana expresó su dolor por aquellos acontecimientos. Por otra parte, el Pretty Boy Maluma publicó en sus redes la bandera de su amado país con un mensaje que busca concientizar en que la única salida es la tolerancia y que se debe cuidar las vidas, no más muertes ni agresiones. Nati Natasha también manifestó su apoyo colocando Estamos Contigo Colombia y reposteó la publicación de Maluma en su cuenta de Instagram para expresar su apoyo a sus compañeros. Diego Torres se solidarizó a través de su cuenta de Twitter y expresó su deseo de que el gobierno escuche a su pueblo y que a su vez toda la violencia termine para que exista paz y entendimiento. Otros influencers como Kimberly Loaiza y J.D. Pantoja usaron la plataforma de TikTok para manifestar su apoyo ante la lamentable situación. En su video realizan un tren que es tendencia, pero antes de finalizar posan ante la cámara con un cartel que dice Fuerza Colombia, Fuerza México. Sin embargo, el cantante Silvestre Dangón ha dado mucho de que hablar en redes sociales, ya que fue blanco de críticas por ignorar la difícil situación que atraviesa el país en estos momentos al querer promocionar un concierto en Miami, mientras que su país se encuentra luchando en contra de una reforma y sumergido en protestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!